No hombre, ni se imaginan el hervidero de chismes que es ahorita el pueblo. Yo creo que nunca se habían dado tantos acontecimientos. Bueno, por lo menos para tranquilidad de muchos, se acabó la pesadilla que significaba Macario Robles. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Habría podido ayudar en algo? ¿Habría podido por lo menos asistir a su entierro? Perdóname. Una vez más decidí por ti. Pensé que no le haría bien a tu ánimo toda esa gran tragedia. Pero Regina debió haber necesitado mi ayuda. Regina no necesita a nadie. No, 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 no lo digo como crítica. Lo digo como halago. Después de oír todo lo que te conté sobre el entierro. ¿No crees que Regina es la viva imagen de la fuerza? Perdóname una vez más. Qué ciega estaba. No podías haber escogido mejor mujer. Regina es una gran mujer. Pobre Laura. De haberla conocido realmente. De haber conocido verdaderamente la triste, necesitada y solitaria alma que albergaba su cuerpo. Seguramente la habría amado. No, no, no. No te confundas, hijo. Amor es una cosa. Y otra muy distinta es la compasión. La compasión es un sentimiento noble. Pero en una pareja es fatal. Nada destruye tanto la comunión de una pareja como la compasión. Te lo digo por experiencia personal. Sí, sí, ahora sí vamos a hablar de nosotros. De ti, de mí, de Severiano y de Macario Robles. De acuerdo. Pero quiero la verdad. Toda, toda la verdad. No me importa lo dolorosa que resulte. Esta tarde estuvieron en mi casa Ismael y Omar. ¿Para qué? Ismael fue en representación paterna de Omar. A pedir tu mano. Vaya. Por tu expresión deduzco que ni enterada estabas. Si no te quieres casar con Omar, le puedo decir... No, 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 espera. Sí me quiero casar. No pareces muy contenta. Sí me quiero casar, sí me quiero casar. Estoy rete contenta. Pero también estoy enojada. Si Omar es un pedazo de soquete. Pudo haberme avisado para que yo estuviera presente. ¿No crees? Pues sí, creo que sí. Solo una vez en la vida piden la mano de una. Y yo me lo perdí. Pero no llores, Blanquita. No estés triste. No estoy triste. Lloro porque estoy rete contenta. Le agradezco que me hayas recibido y... Y sobre todo le agradezco que me haya permitido expresarle mi pesar por... Por todo lo que ha pasado. No tienes nada que agradecer. Creo que hace mucho tiempo... Yo debí darte la oportunidad de sincerarte. Pero creo que comprendes mi actitud de antes. ¿Verdad? Mira... Yo sentía... Y creía... Que tú estabas jugando con los sentimientos de mis dos hijas. Ya todo pasó, José María. Creo que la fuga de Laura fue porque más que la muerte... Ella le temía la verdad. Y ahora... Ella ya no está con nosotros. Y todas esas verdades... Por las que se quitó la vida... Sí están aquí. Tan claras... Como el día. Bueno, Blanca, ¿qué te piensas pasar la vida llorando? Pues... Es que usted se va a ir y me voy a quedar muy solita. Blanca, pero no me voy para siempre. Solamente voy a México por una semana. Ismael va a conocer a mis papás y a pedir mi mano. ¿Qué te pasa, Blanca? Pues es que usted se va a estar presente cuando pidan su mano. Y yo me lo perdí. Ay, Blanca. Ay, Blanca. Bueno. Gracias por todo y... Con permiso. José María. También es claro como el día... Que Regina te ama. No, no, no. ¡Gracias! No sé si sea el momento adecuado. Me dicen que no has querido recibir a nadie. Sé que me estás escuchando, Regina. Me gustaría verte y hablarte. Pero si no quieres abrir la puerta, no importa. Ya será otro día. Solo quiero que sepas... Quiero que sepas que estoy feliz de saberte a salvo. Y también... También quiero que sepas que... Que yo... Regina, yo... Regina. Regina. No ha querido ver a nadie. Lo sé. No, no. 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 Gracias por ver el video.